La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. Y nosotros, los consejeros de la Federación Internacional de Ciudades de Valores, los socios, los cervales y más acciones, más planeta, hemos decidido ayudarle a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados, ciudades y municipios para salvar a nuestra madre naturaleza con los objetivos de desarrollo sostenible y la declaración universal de los derechos humanos. Y esto lo estamos haciendo creando consejos de la sociedad organizada en todas las ciudades del mundo para implementar un modelo de valores para alcanzar la prosperidad y la paz. Y hoy nos sentimos, pero muy, muy, muy emocionados porque estamos a 4 de enero y ya tenemos la primera reunión, la primera reunión en busca de firmar alianzas para lograr el objetivo 17, meta 17. Y bueno, esto es gracias a nuestra presidenta en maneiro, Reina Díaz, que que nos logró hacer esta reunión. Y bueno, voy a presentar al al actor principal de esta reunión, que es el alcalde de Macanao, José Nicasio. Me gustaría mucho que se presentara alcalde y que nos hablara un poco de lo que es el municipio de Macanao. Bueno, sí, muy buenas tardes. Mi nombre, como ya lo dijeron, es José Nicasio Narváez, alcalde de la península de Macanao. Un municipio que es el más extenso de todo el estado de Nueva Esparta. Un municipio con más de 300 kilómetros cuadrados de extensión. Y bueno, con una población aproximada de 32.000 habitantes. Un municipio que está, bueno, ha habido de mucho desarrollo, de implementar políticas que vayan a favor de generar empleo. Y bueno, mejorar muchísimos aspectos del municipio. Pero lo que sí tenemos claro es que es un municipio que cuenta con un gran potencial a nivel tanto turístico como agrícola, además del que ya posee a nivel pesquero. Excelente, muchas gracias. Y bueno, vamos a escuchar las palabras ahora de la presidenta de Maneiro, Reina Díaz. Adelante, Reina, para que te presentes. Bueno, buenas tardes. Soy la licenciada Reina Díaz, presidente del Consejo Número 9 del municipio de Maneiro. Estoy muy feliz con esta reunión con el alcalde. Lo conocí hace muchos años y sé que es un hombre de vanguardia, un hombre de chao pa'lante. Y sé que vamos a hacer una buena alianza con él y su municipio. Excelente. Y ahora le vamos a hacer el uso de la palabra al presidente de Venezuela, Alex. Por favor, preséntate. Feliz tarde. Bueno, por aquí Alex Bracho, presidente de Venezuela, de la Federación Ciudades de Valores. Y bueno, encantado de participar el día de hoy en esta reunión, iniciando ya este año 2024. Bueno, como siempre, la presidenta del Consejo de la Isla de Margarita, especial del municipio de Maneiro, con reuniones y participación activa de la sociedad organizada. Muy encantado de participar esta tarde hoy. Y bueno, esperamos que esta presentación nos dé los frutos respectivos para poder llegar a cabo el trabajo y la misión de valores en el municipio de donde se encuentra el alcalde del día de hoy, que es el municipio de Macanao. Bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias, presidente. Y bueno, ahora vamos a empezar. Ustedes están viendo una imagen aquí, alcalde, en el cual refleja nuestro sueño, nuestra visión, que queremos llegar a todos los países del mundo con este primer modelo de valores para alcanzar la prosperidad y la paz. Y bueno, ¿quiénes somos? Un grupo de personas, empresas y organizaciones de valores, de valores, que tenemos el propósito de realizar actividades para cuidar a nuestra madre naturaleza y lograr la prosperidad y la paz con más de mil acciones positivas. Y aquí está viendo a un empresario de valores, empresas de valores. No hay imágenes que reflejan lo que estamos haciendo. Antecedentes. Empezamos el 28 de agosto de 1992 con esta parte de los valores. Cuando yo me casé con mi esposa, formamos esta organización para lograr cambiar el sistema educativo a nivel mundial. Después solo no pudimos y el primero de febrero del 2001 creamos el Colegio Interactivo de Profesionales de la Educación. Dijimos los maestros nos van a ayudar a cambiar el sistema educativo, ¿no? Y no pudimos, no logramos con los maestros solamente. Entonces, el 14 de junio del 2005 creamos lo que es el Movimiento Sectorial por la Educación AC. Ya no solamente eran los maestros, eran todos los sectores sociales. Y creamos un programa que se llamó Colonias del Conocimiento, que nos ganamos dos doctorados honoris causa a nivel internacional. Y en estos doctorados nos pidieron llevar este modelo, pero pues no en todas las ciudades del mundo existen colonias. Y entonces cambiamos el 22 de junio del 2015 a la Federación Internacional de Ciudades de Valores. Nuestra misión es bien importante, nuestra misión como persona y como federación, descubrir, desarrollar y perfeccionar la personalidad del ser humano para que seamos de valores y podamos satisfacer nuestras necesidades y la de los demás. Y aquí abajo usted está viendo unas imágenes donde un niño de 8 años está recibiendo un reconocimiento de parte de la alcaldesa de Tampico, Tamaulipas, porque este niño capacitó, él capacitó a jóvenes de entre 14 y 15 años, ¿no? Él y otros niños. Luego ven a un niño de 11 años dando una conferencia a empresarios de la zona. Luego ven acá en un recorte periódico en donde niños de las colonias más pobres van a lo que dar conferencias a los rotarios. Nuestra visión en donde nos vemos en el futuro, ser la organización número uno a nivel mundial en la formación de seres humanos de valores para lograr la prosperidad y la paz. Y nos estamos basando en el artículo número 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que la educación debe desarrollar plenamente la personalidad del ser humano y debe de tener los conocimientos, habilidades para poder ayudarle a la ONU en el logro de sus programas. Y la declaración es un programa y también lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros queremos que todos los objetivos, los 17 objetivos se cumplan así como sus metas, ¿no? Porque yo creo que todos queremos ponerle fin a la pobreza, que es el objetivo uno. Uno, queremos que no haya hambre en el mundo, que es el objetivo dos, que haya salud y bienestar, que es el tres, educación de calidad, que es el cuatro, igualdad de género, que es el cinco, agua limpia y saneamiento, que es el seis, lo que es energías asequibles y no contaminantes, que es el siete, el ocho, que es trabajo decente y crecimiento económico, el nueve, industria, innovación e infraestructura, el diez, reducción de las desigualdades, el once, ciudades y comunidades sostenible, el doce, producción y consumo responsable, el trece, acción por el clima, catorce, vidas submarina, el quince, vida de ecosistemas terrestres, el dieciséis, paz, justicia, instituciones sólidas y el diecisiete, las alianzas. Todos los objetivos tienen metas y nosotros estamos ayudándole a la ONU a que se cumplan estas metas. No se ha logrado ninguna meta. Son ciento sesenta y nueve metas que están en estos objetivos. Cada uno de sus objetivos tienen cinco metas, otros ocho metas y suman entre todos ciento sesenta y nueve. Nuestra política es lograr que la mayoría de la gente se pudiera. Todo sería una maravilla que toda la gente fuera positiva, como todos los que estamos el día de hoy aquí. No queremos gente negativa y mucho menos indiferente, no queremos gente que pueda utilizar esta fórmula de A más A por A es igual a A en la cual la primera A tiene que ver con la actitud, que es el querer hacer las cosas. La segunda A tiene que ver con la actitud, el saber hacer las cosas y que esas dos palabras de esas dos letras se multipliquen por la tercera, que es las acciones para llegar a la altitud que nosotros queramos. Nuestro modelo de valores queremos que en todas las escuelas del mundo, en todas las escuelas del mundo, los maestros logren que el alumno piense que después de pensar lo conecte con el sentir, luego con el razonar y luego el actuar, porque el mundo lo tenemos como lo tenemos, porque pensamos y actuamos y no conectamos con el sentir y con el razonar. También queremos que los maestros enseñen cuatro valores externos, que es el valor de soñar, pero soñar en grande, que no haya límites. El ser humano no tiene límites, necesitamos que los maestros nos enseñen eso, pero siempre poniendo los pies sobre la tierra, que es el valor de la identidad, saber quién soy, qué estoy haciendo en este mundo, así donde quiero ir, cuándo quiero llegar. El hecho de que yo me quiera, quiera mi familia, quiera mi municipio, estado, país y planeta, no? Y vemos que hay una escalera que marca que para alcanzar los sueños hay que ir subiendo escalón por escalón. Y esta escalera tiene dos columnas. Una columna es la de la productividad, que es hacer más con menos y saber aprovechar el tiempo como el día de hoy estamos aprovechando el tiempo. Y del otro lado está el valor de la competitividad, que es siempre buscar ser mejor ser humano, no? Otros decimos que aquella persona que no es competitiva es una mala agradecida porque nosotros estamos en esta vida porque competimos con millones de hermanos y nosotros fuimos los ganadores. Y tenemos dos valores de resultados, que es el valor de la prosperidad. Queremos que todas las personas del mundo alcancen la prosperidad, que es tener satisfechas sus necesidades personales, familiares, sociales, ambientales, educativas y económicas, no? Y de esta manera es la única manera que vamos a poder alcanzar la paz, que es vivir un estado de armonía y tranquilidad con uno mismo y con todos los demás. No puede ser posible. La ciencia dice que tenemos trescientos quince mil años de ser homo sapiens sapiens, o sea, hombres sabios, sabios, no? Y yo digo que estamos totalmente reprobados porque no puede ser posible que en pleno siglo veintiuno todavía tengamos guerras, no? Entonces vamos en busca de la paz a nivel mundial con este modelo de valores propósito tener un consejo en todos los países del mundo a corto plazo en el diez por ciento, en mediano plazo el cuarenta por ciento y largo plazo el cien por ciento para lograr la prosperidad y la paz. Y bueno, estos fueron los primeros que se integraron a este modelo México, Perú, Venezuela, Argentina, Dominicana, Colombia, Cuba. Acciones que estamos realizando. Recuerden que vimos a más a por a en el por. Lo más importante son las acciones basta de discursos y vamos a las acciones, no? Para cumplir el artículo veintiocho es bien importante el artículo veintiocho de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es donde está sustentado este aspecto de crear el Consejo de la Sociedad Organizada que dice que hay que crear un orden social y mundial, social y mundial, para que se logre cumplir plenamente los treinta artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no? Es por eso que estamos creando Consejos de la Sociedad Organizada por Ciudad, Estado y País para motivar la participación de todos los sectores sociales en el logro de la declaración, los objetivos de desarrollo sostenible y la implementación del primer modelo para alcanzar la paz, primer modelo de valores. Y bueno, aquí vemos que ya tenemos presidentes de los presidentes del Consejo de la Federación Internacional de Ciudades de Valores en cuatro países. Venezuela, por ejemplo, ya tiene en su grupo, tiene catorce. Aquí está Alex, que es el presidente, es el que tiene más integrantes. México, que es donde yo vivo, tiene cinco integrantes solamente. República Dominicana tiene trece. Cuba tiene tres integrantes. La responsabilidad presidente de estos presidentes a nivel nacional es crear los consejos estatales. Y aquí vemos que México ya tiene el Consejo de Nuevo León, México, con veinte integrantes. San Luis Potosí con cuatro integrantes. México va aquí. Alex ya tiene el Consejo de Nueva Esparta con nueve integrantes. El de Anzotiagui, Venezuela, con ocho integrantes. Y luego está el de Tamaulipas, México. Y está el de Miranda, Venezuela, con seis integrantes. Los gobernantes de cada estado, provincia, departamento, tienen que crear los consejos por ciudad. Y aquí tenemos el Consejo de Madero, Tamaulipas, México. Tampico, Tamaulipas, México. Solíbal y Magperú. Ya son treinta y seis municipios. Aquí el nueve vemos que es Isla Margarita, Maneiro, Nueva Esparta, Venezuela. Sí, y así son treinta y cuatro municipios. Aquí pueden ver el último, Tubores, Nueva Esparta, Venezuela. El anterior, Mariño, Nueva Esparta, Venezuela. El Tigre de Venezuela. O sea, aquí van varios consejos de Venezuela que se están integrando por municipio. Y bueno, dos, es el número uno, el crear los consejos de la sociedad civil. Queremos que en cada ciudad del mundo existan esos consejos. ¿Cuál es la obligación de esos consejos? Lograr el objetivo 17, alianzas, meta 17, alianzas con todos los sectores. Y aquí dice, firmar alianzas con todos los sectores sociales. Gobernantes de cada ciudad, estado y país del mundo. Con candidatos a gobernantes. Representantes de derechos humanos. Asociación de padres de familia. Colegios de maestros. Academias de ciencias. Instituciones educativas. Medios de comunicación. Organismos empresariales. Colegios de profesionistas. Asociaciones de egresados. Organizaciones religiosas. Organizaciones de la sociedad civil. Partidos políticos. Empresas, sindicatos. O sea, con todo. Y aquí están las evidencias. Aquí están las evidencias en la parte de abajo. Y aquí vemos, por ejemplo, Reina y Alex nos han sorprendido. Porque en muy poco tiempo han logrado firmas muy importantes. Aquí puede ver la última firma. Firma de alianza con el alcalde del municipio de Tubores. Y Villalba. Aquí Reina logró firmar a dos alcaldes a la vez. Y esto lo logró en el municipio de Mariño. Ahí utilizó las instalaciones del Mariño y firmó con dos alcaldes. Luego, otra firma con el alcalde de Mariño. Otra firma con la alianza Unidad Educativa Instituto María Auxiliadora. Otra alianza con la fundación que tiene Reina. Nosotros acá en Madero firmamos con los Rotarios. En Nuevo León firmaron con Pesquería. Y aquí vienen evidencias de las firmas que se han dado. Ahora, nosotros en la firma nos comprometemos a lo siguiente. Nos comprometemos a lo siguiente. Para lograr el artículo 26, que ya les había hablado de educación, de los derechos humanos. Para lograr el objetivo 4, educación de calidad de la ONU. La meta B, la meta C y la meta 7. Y el objetivo 17 de alianzas, la meta 9. ¿Qué estamos haciendo? Becando a los gobernantes y a los sectores sociales con los diplomados para lograr la paz. Maestros de valores para lograr la paz. Padres de familia de valores para alcanzar la paz. Gobernantes de valores para alcanzar la paz. Ciudadanos de valores para alcanzar la paz. Políticos de valores para alcanzar la paz. Permítame tantito aquí que. Me están trasladando. Ciudadanos de valores para alcanzar la paz. Políticos de valores para alcanzar la paz. Con 120 horas de capacitación. Con un valor de 60 mil pesos cada uno. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Y luego viene la parte de que en el diplomado donamos el primer modelo de valores para la educación. El libro del primer modelo de valores para la educación. Es un modelo totalmente diferente que tenemos implementado para lograr la prosperidad y la paz. Que es que los maestros en el salón de clases logren lo que es la comunicación oral y corporal. O sea, que los alumnos aprendan a escucharse, escuchar y decidir. Que aprendan la parte de la lectura, pero sobre todo la comprensión. Que aprendan a preguntar. Que aprendan a dialogar, debatir y concluir. Que aprendan a hablar en público. Que quieran ustedes una imagen. Con nosotros no pasan los alumnos. Si no dan una conferencia del contenido de la materia. De la materia que sea, la tienen que aplicar a uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Luego en la parte de la comunicación escrita. Que el alumno aprenda a hacer apuntes, investigaciones, ensayos y que escriba un libro. O sea, que no pasen la materia si no escriben un libro. Porque los alumnos tienen la capacidad. Tienen el potencial para poderlo hacer. Y luego también hacemos la parte, en el modelo viene la parte de los valores. Adoptar, defender y pasar lista por un valor. Que los contenidos de la materia sean aplicables a situaciones sociales. Desarrollamos la personalidad del ser humano, del alumno. Y creamos la cultura empresarial. Porque hasta ahorita yo no he podido conocer a una sola persona. Y pregunto y pregunto a una sola persona que diga. Voy a estudiar para ser ama de casa. Voy a estudiar para ser desempleado o desempleada, ¿no? Todos dicen, voy a estudiar porque quiero trabajar en una empresa. O voy a estudiar porque quiero ser dueño de una empresa. Todos dicen lo mismo. Entonces, en el salón de clases se tiene que crear, se tiene que dar a conocer lo que es la cultura empresarial. Y luego viene la parte del sistema de valoración. Manejamos lo que es la autovaloración, covaloración y heterovaloración, ¿no? También, el punto cinco es coordinar el foro salvando a nuestra madre naturaleza desde las ciudades. Para que todos los habitantes nos propongan ideas, estrategias y acciones para lograr la prosperidad y la paz y salvar a nuestra madre naturaleza. Luego, también el punto seis, formar centros de valores y de emprendimiento en las escuelas. Nosotros acá en México, los sábados, formamos estos centros de valores y de emprendimiento en donde les enseñamos a tocar un instrumento musical, hablar en público, escribir libros. Formamos rondalla, grupo musical. O sea, lo importante es desarrollar todo el talento de los niños y de los jóvenes y de los adultos. Luego, lo que ellos aprenden, lo que es en los centros de valores, en los domingos los llevamos a las colonias, a los a las comunas, ¿no? A que pongan en práctica lo que aprendieron los sábados, ¿no? Y jugamos también la lotería de valores y del conocimiento. Ocho, entrevistamos y formamos el Consejo Mundial de Empresarios de Valores, porque nosotros decimos que todo lo natural lo creó el creador, la madre naturaleza, y todo lo que es material, todo lo que es natural ellos y todo lo que es material, lo crearon los empresarios. Por eso es tan importante formar una alianza con ellos para que nos apoyen a salvar a nuestra madre naturaleza y alcanzar la prosperidad y la paz. Nueve, organizar un inventario y siembra de árboles por colonia. Aquí queremos que los alumnos de las universidades hagan el inventario de árboles y que los niños de la primaria hagan la siembra. Ya el TEC de Madero nos está ayudando a hacer la página web para que se le tome una foto al niño que está sembrando el árbol, que se le ponga un hombre al árbol de un valor y que se le dé seguimiento en el crecimiento del niño y el crecimiento del árbol. Esto es para lograr el objetivo 13, la meta 3, porque resulta que de los 17 objetivos, el único objetivo que nos afecta a todos los habitantes del planeta es el 13, que es el calentamiento global. Los otros 16 pueden afectarnos o no, pero este 13 nos afectan a todos. También el 10, organizar concursos y torneos con interesantes premios para hacer conciencia de la importancia de los objetivos. El primer concurso, educación de calidad, queremos lanzar un concurso entre escuelas del mundo y la escuela que mejor ponga en práctica el modelo, se gane 500 mil pesos mexicanos. También concursos para ver qué escuela saca más derechos de autor y más patentes, registros de lo que han aportado los alumnos. Concursos de servales, concursos de conferencistas, de escritores, concursos de artistas, cantantes, músicos, compositores, muralistas, concursos de deportistas, ajedrecistas, fútbol, cubo, ruby, voleibol, concursos de empresarios, concursos de científicos, gobernantes, profesionistas. Y aquí a un lado ustedes ven evidencia de que esto nosotros ya lo hemos, todo lo que les hemos propuesto ya lo hemos hecho. Entrega del reconocimiento doctor honoris causa a la persona que más nos ayude en el logro de este modelo en cada ciudad del mundo. Entrega de reconocimiento al alcalde, gobernador y presidente de valores a los que firmen la alianza para lograr el objetivo 17 meta 17. Y bueno, aquí está la página web para que ustedes todo esto que vieron lo pueden checar en la en la página web. Les voy a presentar la 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 página web para que ustedes puedan puedan conocer la página web. Vamos a a compartirles la página web ahora. Ya la están viendo. ¿Ya la ven, Reina? Sí, sí, ya se ven. En la parte de arriba está el logotipo de la federación, luego son los objetivos, la declaración. Luego viene el logotipo de YouTube, de Facebook, de Instagram, de Twitter. Y luego viene una carpetita en donde vienen los formatos de las alianzas, de todo lo que ustedes necesiten saber para hacer la alianza con nosotros. Luego al centro viene el deseo de feliz Navidad. Y luego viene el de el último consejo que tuvimos. Y luego viene lo que es la identidad, mensaje del presidente, quiénes somos, antecedentes, misión, visión, política, modelo de valores. Entonces, luego viene todo esto. Ya lo vimos ahorita en la conferencia, pero ustedes lo pueden checar los productos que ofrecemos, las acciones, los resultados. Aquí ya vienen los resultados por por sector, no clases, concursos, centro de valores. Todo esto está en en YouTube, no? Y luego acá vemos empresas de valores, las empresas que nos están apoyando, que nos apoyan mensualmente por evento, que nos apoyan con conferencias. Sí, viene la parte de los gobiernos que han firmado aquí, gobiernos de valores. Y aquí aparecen los que ya firmaron, no? Aquí va a aparecer el logotipo, el logotipo de ustedes una vez que firmemos la alianza. Si nos vamos acá, vemos a los, por ejemplo, aquí organizaciones de la sociedad civil que nos apoya. Aquí está Rotarios, el logotipo de Rotarios. Si centramos, está Rotarios, está Compec y está la fundación de la presidenta de Manero Reina, no? Y bueno, esto es la página, la página web. Y bueno, con eso terminamos y ahora vienen las preguntas. Yo ya di todo lo que sabía. Ahora les toca a ustedes preguntar para saber qué dudas puedan tener. Preguntas. Lo que les gusta es la manera que les pregunto. Me encanta que me pregunten porque es la única manera de que yo puedo aprender. Bueno, realmente, más que una pregunta, yo quería, bueno, la información me quedó muy clara. Pero lo que sí quería, bueno, comentar que me parece bastante complejo cada uno de los objetivos. Yo creo que está muy bien fidelizado. Bueno, siempre objetivos a lograr. Lo que me gustaría saber un poco es si hay realmente lo que se pide con un somedio o hay algún centro de aplausos, exactamente en qué son los que se pide. Porque me quedó también muy claro cuáles son los compromisos que de alguna manera u otra ustedes adquieren con este tema. Y lo otro, bueno, pues que el alcalde José María, cuando me habló de esto, él de alguna manera u otra me planteó que había que involucrar a las escuelas y me gustaría que eso quedara un poco también más claro. ¿Cuál es el tema en el que se involucran las escuelas? ¿Y en qué consiste? ¿Y cuántas escuelas son por municipio? Así es. El aspecto de la escuela, nosotros, en este caso, la presidenta de la fundación le entregaría una beca al municipio, al municipio de usted. Y ustedes entregarían esa beca a iniciamos con una escuela por municipio, pero si hay más, pues nosotros les les apoyamos con más escuelas. No estamos iniciando con escuelas de nivel medio superior, lo más apegado, lo más cerca del nivel superior, porque hemos detectado a nivel mundial la gran problemática de que los alumnos entran a una carrera y se salen porque no tienen bien definido lo que quieren. Entonces, estamos empezando estos diplomados con escuelas que estén lo más apegado a la parte profesional, no? No a la profesional, antes de que sea la parte profesional, no? Para poder apoyar a estos, a estos jóvenes, no? ¿Y otra duda? ¿En qué consiste exactamente la beca y por qué es exclusivo para el nivel medio y de explicado? Cuando, por ejemplo, en el municipio, las que abundan son precisamente las de básico. No, pueden ser las básicas también. Así es, le estamos dando prioridad a las de más alto nivel que si ustedes tienen, si ustedes a las de más alto nivel en su municipio. Sí, o sea, vamos a queremos capacitar a todas, pero le estamos dando ahorita prioridad a las de más alto nivel para que esas escuelas nos ayuden a capacitar a todas las demás. O sea, puede entrar la que tengan ustedes de más alto nivel. Y en qué consiste la beca? La beca son 120 horas de capacitación. En el contenido del diplomado son los objetivos de desarrollo sostenible y la Declaración Universal de los Derechos Humanos con contenido para los maestros. O sea, el contenido es este que tiene que ver con la didáctica, lo que el maestro debe de saber para dar clases en un salón de clases. Porque nosotros decimos que eso es lo que nos ha hecho falta para tener el mundo, el país, el estado, el municipio, en la colonia, la familia que merecemos. No, porque todo tiene que ver con educación, todo es educación. Entonces nosotros creamos un modelo que resuelve todas esas situaciones, no? Y por eso los invitamos a firmar. Aquí estás viendo una firma de alianza para lograr salvar a nuestra madre naturaleza. Ya tenemos hasta el hasta el el la alianza ya aquí con lo con los datos de de ustedes. Y aquí en el en el en el documento, aquí viene compromisos de la federación, todos los compromisos de nosotros. Darla aquí dice diplomado de 120 horas de capacitación de 60 mil pesos mexicanos cada uno totalmente gratis. No entonces este es el primer diplomado que nos estamos enfocando al de los maestros de valores. Nosotros decimos que la profesión más importante en el mundo es la del maestro, porque la del maestro forma al ciudadano, forma al hijo, forma al padre, forma al gobernante. O sea, nos forma a todos. Por eso le tenemos que dar al maestro. Número. Plenamente la personalidad del ser humano, como lo dice el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces aquí están nuestros compromisos y luego vienen todos nuestros compromisos, todo lo que nosotros le damos totalmente gratis. Y luego vienen los compromisos del gobierno. Bueno, en este caso de ustedes dice promover y proponer la asignación de becas de la Federación de Instituciones Educativas y Sectores Sociales. Cumplir las actividades derivadas de la beca asignada conforme lo establezca la convocatoria. Y la convocatoria para la escuela, pues dice que son seis maestros de la escuela, son seis maestros por escuela. Adelante, ¿qué otra duda? Todas las dudas que tengan, me encanta contestar. No, no, bueno, de mi parte creo que ya todo está muy claro. Lo que me gustaría, bueno, es aprovechar de subirecer el correo y que al correo me piden. Claro, claro, como ustedes nos indiquen, nosotros lo lo hacemos, lo hacemos. De todas maneras, yo voy a pedirle mi correo para que me envíen allí. Me envíen ahí luego para yo enviarle. Y cualquier cosa que se les quiten para ver. Sí, yo le explico todo él después ahorita. ¿Va, Manuel? Perfecto, yo aquí estamos y alguna otra duda, nos encanta contestar dudas. Y todo esto, vuelvo a repetírtelo, alcalde, es para lograr. Ya tengo, sí que son seis maestros por escuela. Lo que pregunto es, ellos van a ver en cuánto tiempo se da ese seminario y qué tiempo tienen que dedicarle a eso. Ah, ok, perfecta, pregunta perfecta. Mira, son dos horas, dos horas a la semana que ellos trabajan conectados a la computadora. El diplomado se va a abrir el 18 de enero a las 18 horas de Venezuela. 18 horas de Venezuela, de 18 horas a 20 horas de Venezuela. Son dos horas, vamos a decir, presentes aquí en la computadora en línea y otras dos horas que es de aula inversa, que ahora le dicen aula inversa, que es de trabajos de investigación, ¿no? A lo mejor hacen menos tiempo, ¿no? Pero es lo que le tienen que dedicar. Dos horas aquí enfrente de la computadora. Tienen que estar aquí activos para poder contestar las preguntas que nosotros les estamos haciendo y que los que más participan son los maestros, ¿no? Es un diplomado totalmente diferente en donde los que participan son los maestros, nosotros los Cervales somos una guía para que el maestro demuestre, compruebe lo que sabe acerca de todo lo que tiene que ver con las teorías educativas, los métodos educativos, todo lo que tiene que ver con la parte de la didáctica. Nosotros decimos que este, en el libro que les vamos a regalar, es un manual de políticas y procedimientos para el salón de clases. Decimos que es la biblia del maestro para lograr desarrollar plenamente la personalidad de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Otra pregunta. Reina me explicaba que hay un consenso que se instaura o se crea con tres personas. Esas tres personas, ¿qué pertenecen en él? ¿Cómo en...? Me siento comprometida en lo que se pide. Las características de Reina. Yo a Reina la ando presumiendo por todos lados porque nosotros, el presidente y el vicepresidente de la federación, en dos años solamente logramos firmar dos municipios, tres municipios, tres municipios. Sí, y Reina en un mes, más o menos, ya lleva tres, cuatro, tres municipios y lleva una organización de la sociedad civil. Cinco, lleva cinco firmas. Lleva doce reuniones en un mes. Eso es actitud. Acuérdate de la fórmula que propusimos ahí. Actitud, lo principal, el ochenta por ciento de la actitud, un veinte por ciento de actitud y luego sobre todo la acción, ¿no? La acción. Reina, no me deja dormir a todas horas, me está mandando mensajes de que ella quiere ser esto, quiere ser lo otro. Yo tengo las medidas en el brazo, ¿no? No te escuché ahí. Cualquiera de los directores que forman parte del plan de gobierno puede formar parte del proceso. Claro, cualquier persona interesada en lograr que su municipio sea el mejor municipio del mundo. Nosotros estamos abiertos a todo, mientras sea para el desarrollo pleno de la personalidad. Es la gran falla que hemos tenido como seres humanos. Esa cantidad de tiempo que me dio de dos horas o dos o tres horas frente a la computadora, eso sería, ¿con qué frecuencia? Sería una vez al mes, una vez a la semana. Una vez a la semana. Ahorita es los jueves. El diplomado que vamos a abrir son los jueves, todos los jueves. Dos horas. Y fíjate aquí cómo argumentamos esto, alcalde. Decimos que tenemos que ser agradecidos porque la Madre Naturaleza nos regala ciento sesenta y ocho horas a la semana. La Madre. Tenemos vida porque la Madre Naturaleza nos regala ciento sesenta y ocho horas. Y nosotros solamente le estamos pidiendo dos horas. Dos horas. Tenemos que educar a la gente para que sea agradecida. Mira, esto que acabo de hacer, si la Madre Naturaleza no me diera ese oxígeno, no estuviera viviendo. Tenemos que ser agradecidos. Mira, yo me jubilé. Yo así como me ves de chavo y guapo, me jubilé del sistema educativo porque dije quién va a salvar a la Madre Naturaleza. Y vaya que me quitaron el cincuenta por ciento de mi sueldo, pero prefiero salvar a la Madre Naturaleza que el cincuenta por ciento del sueldo. Quiere decir que yo estoy pagando por hacer esto, la mitad de mi sueldo. No te oyes. Adelante. ¿Alguna otra pregunta? No, no, de mi parte no. ¿Alguien más que quiere hacer algún comentario? Alex, algún comentario? Por ahí veo por aquí que tenemos al gobernador de Miranda. Alexis, si quieres hacer algún comentario. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias, Manuel. Querido alcalde y bueno, todos los que están presentes, saludos desde Mérida. Estoy aquí con la familia. Muy contento de volver a tener aquí cobertura para poder conectarnos de nuevo y poder luchar y accionar juntos hacia este proyecto maravilloso en pro de la naturaleza y en pro de nuestros municipios, en pro de nuestros ciudadanos, en pro de nuestros educadores, en pro de nuestra educación. Creo que es algo muy valioso que vamos a hacer y bueno, en este año comenzaremos a dar esos pasos importantes hacia hacia querer más a nuestro planeta y tener más conciencia de lo que tenemos que hacer y de lo que debemos hacer y que es un compromiso que tiene que hacer de muchas personas para poder que esto suceda. Pues muy contento. Saludos al alcalde. Estuve en Margarita hace un par de años, espero pronto estar ahí por allá de vuelta. Cuando cuando regrese por Margarita, pues estoy muy muy seguro que estaré por allá visitándolos, viendo cómo va todo. Muchas gracias, Alexis, por participar. Alex, algunas palabras de cierre. Encantada, gobernador de Miranda. Mucho gusto. Bueno, vale, escuchando al gobernador de Miranda, Alexis, licenciado Alexis, de verdad, sé que está haciendo un trabajo súper interesante y que muy pronto vamos a tener la visita para nosotros. Aquí en la Isla de Margarita es muy importante el trabajo que está realizando Alexis, porque en torno a algunos proyectos digitales sé que nos va a favorecer muchísimo para todos estos proyectos a nivel nacional. Y que vamos a tener la cumbre mundial del agua de mar y estoy seguro que con los foros vamos a estar organizando para salvar la madre naturaleza con los liceos y escuelas a niveles estadales, municipales, regionales, en todos los municipios. Estoy seguro que vamos a contar con una participación y con ideas sorprendentes de todos los alumnos que puedan integrarse a todos estos foros mundiales para poder preservar la vida del planeta y buscar soluciones concretas desde lo local. Y bueno, para eso estamos trabajando y estoy seguro que el municipio Macanao va a salir, como dicen, ¿no? Punta en lanza y el trabajo que vamos a estar haciendo junto a crear estos consejos en esos municipios y esas mesas de trabajo nos va a permitir que podamos lograr que este municipio pueda demostrar que, bueno, que tenemos muchas soluciones que dar y que los valores, los principios son fundamentales para el crecimiento de cualquier ciudad. Muchas gracias, Alex. Reina, ¿algo que quieras decir, presidenta? Bueno, encantada de esta reunión, porque creo que en el trabajo de este alcalde es para adelante. O sea, de verdad que él es comprometido. Él ha hecho un cambio grandísimo en Macanao. Yo que fui ahorita en el feliz año, me quedé asombrada de lo maravilloso que está. Y bueno, con esto va a ser algo mucho más. Encantada de que él haya extendido al llamado y, bueno, se afianza más los lazos de amistad entre él y yo. Muchas gracias. Alcalde, algunas palabras que quieras decir ya para terminar. Otro alcalde de valores. Otro alcalde de valores. No, yo me lo agradezco por la invitación que me hizo. Bueno, realmente nos conocíamos, pero bueno, fue el alcalde José María el que, por lo menos, nos enlazó con este tema. Y bueno, yo quisiera agradecer. Esperamos pasar por supuesto el mayor provecho para el municipio. En función de lo que nos mueve a todos, que es salvar la madre tierra. Estamos situados por el tema ambiental en el municipio. Y aparte de limpiar, hemos estado arborizando. Hasta ahora hemos generado más de 600 árboles en los dos años que llevamos. Y bueno, la idea es que sigamos arborizando el municipio. Porque definitivamente se está muy listo, por ejemplo, ambiental. En el municipio de México no existiría instituto de ambiente. Nosotros lo creamos. No existía instituto de turismo. No existía instituto de cultura. Nosotros lo creamos en todo el país. Y lo estamos deslazando a todos. Porque yo creo que desde el municipal, todos esos aspectos son muy fundamentales. Como lo es la salud, como lo es la licitación, como lo es el sector. Y bueno, yo creo que desarrollando los aspectos fundamentales de la vida humana, podemos lograr que el individuo prevalente de la madre naturaleza prevalente. Excelente. Pues muchas gracias. Y bueno, con esto damos por terminado esta excelente reunión. No se les olvide que la vida... Manuel, quisiera, antes que cierres la reunión, bueno, tenemos también presente el día de hoy el presidente del Consejo de Empresarios del municipio Mariño. Alex Rivero, Alex Bracho Rivero, mi padre, que también está por allí en la reunión. Lo acabo de ver que también ha estado desde que comenzó la reunión. No sé si quiera decir algunas palabras antes que cierres, Manuel. Ah, perfecto. Es que yo veía a Alex Bracho y dije, no, pues está conectado doble. Adelante. Sí, claro. Adelante, empresario Alex Bracho. Muy buenas tardes. Bueno, estoy aquí por primera vez incursionando en esta videollamada, en este foro, porque de verdad que estoy muy motivado en hacer esta labor para realzar todos los valores. Entonces estamos trabajando, estoy trabajando duro con unos empresarios, con la Cámara de Radiodifusión de aquí del Estado. Y estamos dándole, vamos, en cualquier momento hay una sorpresa con los trabajos que estoy haciendo con unas alcaldías. Como el mío es empresario, pues estoy trabajando con varios empresarios y está dando, hay buena receptividad. Ya le dije a Alex Jr. para que tengamos una videollamada la próxima semana para ya concretar una charla con la radio, la Cámara de la Radio. Excelente, excelente. Nos da un gusto enorme, señor Alex, que esté aquí con nosotros. Usted se dio cuenta durante la conferencia. Siempre les doy un espacio muy especial a los empresarios porque gracias a ellos nos podemos comunicar. Ahorita no sería posible comunicarnos si un empresario no hubiera inventado el Internet, no hubieran inventado el Teams. Es más, Microsoft nos está regalando el Teams para este tipo de comunicaciones, el PowerPoint, todas las herramientas tecnológicas. Así es, Cristina, con Fede Cámara, que ya se ha tocado y de lo que están esperando que regresen de vacaciones para que las 14 cámaras sirven el convenio y la alianza. Así es, Carolina. Bueno, Alex, sí. Estamos reuniendo Fede Cámara con el Consejo de Empresarios también y, si es posible, también con todas las alcaldías, incluyendo la alcaldía de Macanado, para trabajar con los empresarios también del municipio de Macanado. Es muy importante. Así es. Alexi, adelante. Gracias. Bueno, no quería irme sin además anunciarle, bueno, al alcalde, a mi querida Reina, que más allá del tema de valores, que es la punta de lanza de lo que estamos haciendo, hay un tema educativo muy fuerte que llevamos de nuevas tecnologías. Ok, sobre el tema del uso de la blockchain, el tema de la inteligencia artificial, el metaverso, cosas nuevas que parecen venidas de espacios lejanos, pero lo tenemos aquí desde hace tiempo. Gracias. Y que podamos entenderlo y podamos usarlo a nuestro favor. Así que. Ah, pues si ustedes me hicieron, si ustedes no habían almorzado, pudiéramos esperado para que comiéramos todo. Estoy apoyando todo lo que, todo lo que tenemos a la mano para poder que nuestros educadores y nuestros, lo echamos en las escuelas, aprendan, nuestros empresarios, nuestros emprendedores, todos puedan tener la información de lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Para que tengamos una ventaja sobre algunos que no lo han entendido. Y bueno, hoy ya a 15 años, el nacimiento de Bitcoin, creo que es algo muy importante poder tener, usar nuestras, las tecnologías a nuestro favor. Mi papá siempre me dijo que la tecnología, si no estaban a favor de la ciudadanía, pues no tenía mucho sentido. Así que tenemos que llevarla, llevarlas justamente a eso. Y los valores que tenemos es un poco más profundo, no? Es aquello que algunos pensamos que ya se ha perdido. Yo creo que de allí es donde podemos arrancar a poder tener y soñar la Venezuela que queremos y que todos merecemos. Excelente, Alexi, muchas gracias. Y bueno, ahora sí, pues como inicié, termino la vida. Es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. Y nosotros hemos decidido utilizar el poder de los valores para alcanzar la paz. Poder de los valores para alcanzar la paz. Valores. Por Dios. Vamos, vamos, está ahí. Así es. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bye.